Buenos días, Blady. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Buenos días. ¿Bien? ¿Y tú? Bueno, bien, hermano. Gracias a Dios, bien, poder... Anoche te vi en una transmisión en vivo, hablando un poco de este tema que yo he comentado aquí al principio. Sí, efectivamente, me preocupa muchísimo que hay personas que terminan creyendo en cuentos de camino, ¿no? Que eso es lo peor. Lo peor es que no solamente creen en cuentos de camino, sino que los divulgan y los transmiten a través de plataformas que cuentan con un gran número de seguidores. Y al final mucha gente cree que eso está ocurriendo. Estoy hablando específicamente de algunas cuentas, no solamente en TikTok, Daimir, que sé que tú mostrabas ayer esto en TikTok, sino que también aparecen en otras plataformas. Facebook también se presta muchísimo para eso. Incluso Instagram, donde se dan ofertas engañosas para justamente hacerles creer a las personas que, bueno, que pueden llegar perfectamente a Estados Unidos como si nada y que, pues, les quitaron la visa. En fin, una gran cantidad de cosas que yo a veces digo, pero, Dios mío, hay que tener un poquito de lógica, porque si eso fuera así, imagínense cuántos venezolanos... Estaríamos llenos de venezolanos. Ojo, hay muchos, hay muchos venezolanos en Estados Unidos, pero no es lo que realmente está ocurriendo. Blimey. Sergio, gravísimo lo que está ocurriendo. Fíjate que a partir del live de ayer, una persona que estaba conectada con la gente que estaba allí conmigo me envió otra cuenta más, mucho más grave, porque es una cuenta en la que por lo menos de 10 a 15 videos salen a retratar que ya es un hecho, el tema de la omisión de la necesidad de tener visas, etc. El punto acá, a ver, yo lo separo en dos cosas. La primera es, en efecto, la frontera está abierta en los Estados Unidos. El control migratorio es prácticamente nulo. Está entrando cualquier tipo de gente y en un rato vamos a estar conversando sobre ese tema que es muy grave. Otra denuncia más en la que estamos trabajando. Pero más allá del tema de que en términos de política migratoria y de capacidad de los oficiales de CBP, que está totalmente colapsada, eso haga que el control de quien entra y quien no debe entrar no exista prácticamente. Es un problema, es una arista del problema. Y es un hecho, es un hecho. Está ocurriendo. Es un hecho. Te puedo poner ejemplos y tú sabes que a mí me encanta revisar la data, las estadísticas. En el 2019, por ejemplo, ingresaron poco menos de 700 mil personas a los Estados Unidos. Es decir, ingresaron o no, fueron registradas por los oficiales de migración. Para el 2022, lo que va del 2022, el registro hasta julio, o sea, mitad de año solamente, habían ingresado 2 millones 240 mil personas en medio año. O sea, pudiéramos estar hablando, si lo extrapolamos, que para el cierre del año, cerca de 4 millones de personas estarían ingresando. De la nacionalidad que sea, y aquí no se está hablando despectiva o peyorativamente. Es decir, el punto no está en que si puedo, no puedo entrar, en que si tengo, no tengo derecho a entrar. Ese no es mi papel. Mi papel es entender que detrás de 2 millones 240 mil personas que han ingresado en solamente seis meses, hay miles de historias de dolor, de abuso, de violación, de muerte, de muchas cosas que no conocemos. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como periodistas? Advertir. Cuando sabemos y conocemos que hay elementos que son falsos. Por ejemplo, y era lo que me decía la presidenta de Boricón del Corazón ayer, me decía, la gente desde los países de origen, les venden incluso paquetes para llegar hasta los Estados Unidos diciéndoles que ya les van a entregar permiso de trabajo, que tienen casa donde van a estar, que van a llegar con comida, y resulta que los estás consiguiendo en las calles pidiendo dinero. Y pidiendo dinero porque en el mejor de los casos, esas personas lograron zafarse de quienes los tenían, a mi modo de ver, secuestrados, que no cumplieron lo que le tenían que cumplir, y pues ahora están a las buenas de Dios porque muchos de ellos no tienen familiares, no tienen amigos, y no hay los refugios en Estados Unidos, para que lo entendamos de una buena vez por todas, están hechos fundamentalmente para ciudadanos que tienen documentos y que se encuentran en condición de calle. Por ejemplo, aquí en Tampa, Caridades Católicas, es una de las organizaciones más grandes que tiene refugios. Esas caridades católicas, si uno llega diciendo, acabo de llegar de la frontera y me dieron un parol y necesito dónde quedarme, la respuesta, así tengas niños, va a ser no. Porque hay tantas personas que son nacidas incluso en los Estados Unidos, que necesitan este espacio, que son priorizadas. Entonces creemos cosas que no son, y al fin y al cabo terminamos siendo vulnerables ante lo que ocurre. Justamente, Vladimir, hay que destacar, si es verdad, existen refugios en estos momentos, sobre todo en las zonas fronterizas. En las zonas fronterizas de Texas, en las zonas fronterizas de Arizona, hay algunos refugios, estos refugios están allí para albergar a personas que están llegando, y sobre todo personas que llegan en condiciones muy vulnerables, básicamente mujeres con niños pequeños. Ahora bien, estas personas no pueden estar mucho tiempo en esos lugares. Yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar algunos de ellos en Texas, y efectivamente, estas personas están allí de forma temporal hasta lograr encontrar algún familiar, alguna amistad que tenga en Estados Unidos, y poder trasladarse hacia esa otra zona. Son total y absolutamente temporales, además que son muchos refugios, muchos de estos refugios no tienen los recursos para mantener a esas personas allí. Sencillamente viven de donaciones que dan empresas o que dan particulares, pero viven de eso, de donaciones. Y muchas de estas personas que van a esos refugios, inclusive, no duermen allí, no pueden dormir allí, porque no hay, no están acondicionadas para ello. Y por eso es lo que tú comentas, pues pasa esto, muchas personas están en las calles, y yo lo comento por lo siguiente, porque efectivamente yo también he recibido muchas preguntas o muchas consultas acerca del tema, me dicen, yo puedo llegar a Estados Unidos y voy a un refugio. No, bueno, o sea, ojalá pudieras tener ese refugio, pero no es que tú vas a llegar aquí, como lo he comentado en varias ocasiones, no es que aquí no nos están esperando, aquí nadie nos está esperando, con los brazos abiertos, bienvenido, o vengas de donde vengas, nadie nos está esperando. Aquí, el ciudadano que llega a este país, de cualquier parte del mundo, tiene que comenzar a labrar su camino, y bueno, yo sé, no es sencillo, de donde venimos, de la situación, como tú bien comentabas, de lo que tiene en su pasado, de lo que ha sufrido para llegar, pero deben entender que no es que llegaste a Estados Unidos y ya, bienvenido, aquí estás, las puertas abiertas para ti, te damos todo. Y es que es muy complicado, serio, porque es un tema tan doloroso, tan doloroso, por ejemplo, hace minutos, antes de conectarme contigo, conversaba también con una seguidora que hablaba de una condición física, que tiene una afección física, y ella no ve en Venezuela ninguna posibilidad para poder conseguir el tratamiento, y bueno, está tratando de venir a los Estados Unidos para salvar su vida, eso es perfectamente válido. personas que son víctimas de la extorsión, de la trata, hay tantas personas que están sufriendo, que quieren salir, incluso personas que sencillamente quieren un mejor estilo de vida y estar seguro, eso es perfectamente válido. Ahora, donde yo no puedo acompañar absolutamente ninguna persona, es cuando esté mintiendo. El caso de estas campañas en las redes sociales, que van y te dicen, por ejemplo, y repito lo que comenté ayer, Bueno, el gobierno de Biden está a punto de aprobar, está por confirmarse que esto sea así, dicen estas campañas falsas, que los venezolanos no van a necesitar visa y se van a poder montar en un avión desde Colombia y van a poder aterrizar en Miami los oficiales de inmigración, los van a atender, pues eso es falso, eso es mentira. Entonces, lo que decía anoche y muy molesto, era imaginarme una persona a quien su desesperación se cree eso, vende el carrito que tiene, vende la casita que tiene, se va a Colombia a montarse un avión y le dicen, señora, ¿dónde va usted? Claro, ¿dónde va usted? Es que apenas se monta, apenas va al mostrador y le va a decir, señora, ¿subísa para entrar a Estados Unidos? Claro, y para aquellos que me dicen, no, pero es que tú tienes que entender el problema de los venezolanos, bueno, yo te puedo contar algo, el servicio de guardacostas de los Estados Unidos, conozco el servicio por dentro, conozco sus oficiales, he estado en la base de guardacostas más grande de Estados Unidos y he hablado con ellos, ellos, por ejemplo, en lo que va de año, han repatriado, escuchen la palabra, repatriado, a casi 6.000 cubanos a la isla, repatriado, díganme ustedes que los cubanos no han sufrido, tanto más que nosotros, y ellos no tienen una visa como la que se está vendiendo por allí, ellos no tienen, la ley de ajuste cubano la eliminó el propio Biden, perdón, el propio Obama, Biden era su vicepresidente, correcto, Obama, dos días antes de terminar su gobierno, eliminó la ley de ajuste cubano, la del famoso pie seco, pie mojado, entonces, no podemos ser ilusos, otra cosa que voy a decir, y aquí me voy a echar buena cantidad de organizaciones enemigas, hay organizaciones de venezolanos que están haciendo negocio con el cuento de esa ley de ajuste cubano y están pidiendo dinero, señor, usted no dé ni un dólar, tú quieres colaborar y tú quieres presionar y tú quieres enviar tus peticiones a las autoridades legislativas, pues escribe tu carta a los senadores y dile, señores senadores, nosotros los venezolanos necesitamos ayuda con una ley de ajuste, eso es lo mejor que tú puedes hacer, si somos millones de personas haciéndolo, genial que pueda existir, eso va a ser que nos aprueben eso, te puedo poner otro ejemplo, la comunidad puertorriqueña, Puerto Rico es un estado libre asociado y Puerto Rico quiere convertirse en el estado 51 y todo el que nace en Puerto Rico es ciudadano americano, pero ustedes sabían que en Puerto Rico ha habido seis plebiscitos para determinar si están de acuerdo en convertirse en el estado 51, todos, la respuesta ha sido sí y Estados Unidos no ha tomado decisión al respecto, entonces cuando vemos realidades como la de Puerto Rico, como la de Cuba, yo no puedo decirle a mi hermano venezolano una mentira, si lo veo con quienes están más cerca de Estados Unidos históricamente, pues entonces tengo que decirte a ti como venezolano, cuidado, si es cierto, la frontera en Estados Unidos está abierta, hay un descontrol total que está permitiendo que se entre y es una gran oportunidad para miles de personas honestas que dicen esta es la única manera que tengo y los conozco, tengo amigos que se han hecho amigos cercanos aquí en Tampa que quiero, que aprecio gente trabajadora y esa gente entró por la frontera y qué bueno que tuvieron la oportunidad de poder llegar y de poder ser registrado, esta persona estuvo por ejemplo con su familia creo que dos meses preso y después lo liberaron con un parol, pero todo aquel, para los que no conocen este procedimiento, todo aquel que pisa suelo estadounidense sin las condiciones de rigor o legales tiene que ser sometido a un tribunal de deportación, esa es la palabra y ese tribunal de deportación, ese juez de inmigración va a determinar si tú tienes los méritos para quedarte o para irte. Ahora, ¿qué es que Estados Unidos, eso es parte de su política de Biden, dejar, esa ya es otra cosa y esa ya no es responsabilidad mía, pero mi responsabilidad al igual que la tuya, Sergio, es que nos toca, así como nos tocó denunciar el tema del Darién y salen a decirnos que ustedes no quieren que se vengan, no, si tú te quieres meter por el Darién, pues ojalá y te vaya bien, ojalá y puedas llegar a buen resguardo, pero el rol que nos toca es decir, cuidado, ahí hay decenas de personas que han muerto, cientos de personas que han muerto y de allí para arriba ni parada. Entonces, cuidado con esto, además, y seguramente estaremos hablando de eso en unos segundos y ya me encantaría ahora compartir algunas cosas que estén escribiendo, ¿quiénes están entrando también a los Estados Unidos? Porque se están coleando más de uno, no sé si tú has visto esa lectura. Claro que lo he visto, claro que lo he visto y me preocupa, por supuesto, pero antes de entrar en ese tema, algo que quiero comentar porque dijiste algo relacionado con la ley del ajuste cubano, efectivamente, no, la ley del ajuste cubano sí está vigente, un poco para clarificar porque hay personas que están comentando lo que eliminó Obama fue el de la ley de pies mojados, la ley del ajuste cubano sigue presente, sí está aún vigente y la que fue eliminada fue la de pies mojados, pies secos, por eso es que deportan, como dice bien o ha dicho bien, son repatriados, gracias por la corrección, así es. No, no, bueno, pero lo comento porque están aquí discutiendo sobre el tema y es lógico que la gente comience a pensar, no, no, o sea, sí, ojo, no somos perfectos, amigas, amigos, no, de pronto, bueno, nos equivocamos y hay que corregir por un lado y por el otro. La ley del ajuste venezolano que mucha gente ha comentado también, sí, esa es una propuesta que hay, efectivamente, pero para muchos es cuesta arriba, se hace muy cuesta arriba porque efectivamente si están buscando, porque si bien es cierto que la ley del ajuste cubano está vigente, igual están buscando eliminarla, entonces, en la propuesta de la ley del ajuste venezolano que sería maravillosa, igualmente, esa ley del ajuste venezolano está en discusión, apenas está en proceso, mucha gente ha tratado de que se active, algunas organizaciones así lo han hecho, pero no, todavía, pues faltaría un gran camino por recorrer, otros afirman que esta ley tumbaría otros proyectos que ya se han introducido ante el Congreso de Estados Unidos y bueno, un poco para aclarar estos puntos. Exacto, y ojalá, y ojalá que se llegue a aprobar en algún momento, pero les cuento algo, en un año electoral como este, eso ni siquiera va a estar en el tapete. Ahora, fíjate algo, Sergio, una de las fuentes que entrevisté el día de ayer, eso no lo saqué al aire, me decía, por ejemplo, que están llegando a Texas, los inmigrantes en general, ella me habló específicamente de un grupo importantísimo de inmigrantes hondureños, llegan a Texas, de Texas nos envían en un autobús a Georgia, porque es lo que está ocurriendo con el gobernador de Texas, llegaron a una iglesia en Georgia, no los pudieron recibir allí, de la iglesia los mandaron a Miami, y de Miami tampoco los pudieron recibir, y los mandaron a Tampa, a la puerta del local de esta señora, 100 hondureños, que estaban esperando que los recibieran, como ella lo decía en la entrevista, con casa, con techo, con todas las posibilidades, y desgraciadamente ella no pudo más que uno o dos días ayudar a estas personas, entonces cada vez es más frecuente ahora ver homeless, personas sin hogar, pidiendo dinero en los semáforos que son inmigrantes, porque algo que ha faltado en esos videos que tanto les gusta a la gente publicar, es que sí, es cierto, en Estados Unidos si tú trabajas duro, te va a ir bien, es cierto, que así seas inmigrante y hayas pasado la frontera, si logras tener un parol, tú tienes oportunidades de casi que inmediatamente si eres bueno y si eres diligencioso, conseguir lo que sea, así sea, ganando 8 dólares la hora, consigues algo para sobrevivir, no es legal porque no estás trabajando con permiso de trabajo, pero es una realidad, 11 millones de personas trabajan ilegalmente en este país, no es una mentira, yo tampoco quiero decir que eso no existe, eso es una realidad que sí está allí, sin embargo, lo que no dicen es que, y era lo que tú comentabas al principio, el que se esté viniendo para acá tiene que tener una planificación de a dónde va a llegar, qué va a hacer y cómo va a sobrevivir mientras tanto, no puede creer que va a llegar acá y va a ser una carga para el sistema porque el sistema en este país sencillamente desecha lo que significa lo que es una carga, el sistema absorbe el que viene a sumar, desecha el que viene a restar, así que estemos muy atentos, incluso ya me decía personas que decían que venían a quedarse casi familiares y amigos, pero la dirección que tenían no era la actual, no tenían los teléfonos correctos y terminaban deambulando por la calle porque tampoco tenían cómo conseguir a quienes nos podían ayudar y como me contó también una familia que le tocó recibir creo que de Honduras ocho personas, abuelos, padres, hijos, de todo tipo, hasta un perro se trajeron los hondureños, hasta el perro de la casa, entonces, otra vez, tener mucho cuidado y ahora vamos a este punto, aquellos que estén viniendo para los Estados Unidos bajo esta condición, yo les quiero pedir algo muy especial, lo primero, lo que pedí ayer y lo pido contigo hoy acá, infórmese, canales oficiales, ni siquiera a través de Sergio y de mi cuenta, vayan a los canales oficiales, vayan a las organizaciones pro inmigrantes que responden en tu idioma tus interrogantes, si tú tienes, tú crees que es algo muy bueno como para querer que sea verdad, pues hazlo, infórmate, y si tú estás en el medio de la selva o si tú estás caminándote a alguno de los países del centro y de Norteamérica, ten cuidado con quienes estás, porque se está ligando lo bueno con lo malo. Sí, lamentablemente es así. Comentaban aquí Vladimir y nos decía, no he visto todavía al primer periodista rechazando la presencia, estoy leyendo, textual, de malandros que están llegando a Estados Unidos. Antes de que comente Vladimir, yo quiero decir algo y permíteme Vladimir. Miren, efectivamente hemos visto una serie de videos de personas que están llegando a Estados Unidos. Yo no puedo calificar a nadie por su forma de hablar. Yo no puedo decir, esta persona es un malandro, esta persona es un delincuente porque habla de una manera muy particular. Conocemos perfectamente cuál es ese dialecto, sobre todo quienes venimos de Venezuela por su manera de hablar. Pero, yo estoy seguro que las autoridades de este país, si bien es cierto, han permitido la entrada de muchísimas personas venga de donde venga por una serie de razones que no viene ahorita el caso comentada, pero han permitido la entrada de muchas personas. Igualmente, en este país, si tú cometes un delito, sea cual sea el delito, inmediatamente vas a correr el riesgo a como el lugar de tener consecuencias por ese delito que cometiste. Eso quiero dejarlo claro porque tampoco es que vamos a dejar que entren no sé quiénes. La verdad, yo creo que igualmente, sí sé que en estos momentos quizás no hay un gran filtro como quizás había antes, pero igualmente bueno, también hay aquí la ley la ley se se respeta y se cumple como tal. La ley. Ok, abróchense los cinturones, ok. Están ingresando delincuentes a los Estados Unidos, entre ellos venezolanos. y esto tiene dos variables que hay que destacar. La primera tiene que ver con la irresponsabilidad del sistema migratorio en este país que no es encargado de filtrar quién entra al país. No se han encargado de buscar los mecanismos para controlar la entrada de estos inmigrantes al país. Ayer conversaba con un asesor legal del canal y hablamos justamente de este tema y me decían mira, Bloomberg, que es uno de los medios más serios en términos económicos, dice los empresarios que se necesita mano de obra y por lo tanto una política implícita ha sido permitir que la gente entre porque no hay mano de obra en el país. Eso es lógico. El problema está en que han dejado de entrar a quien sea el país sin ningún tipo de criterio migratorio que incluso lo tiene hasta México e incluso lo tiene Canadá pero Estados Unidos no. Y voy a referirme específicamente a este famoso video que se ha hecho viral en TikTok. Este muchacho diciendo que él está no sé si era en Nueva York y que venía un carro lleno de asesinos y que en dos años este país se iba a acabar. Me imagino que ese es el video que ustedes están viendo. Bueno, les cuento algo. Yo no puedo dar detalles porque es una investigación que estoy haciendo en este momento pero a mí me llegó y sé que tengo varias fuentes que nos acompañan todo el tiempo. Me llegaron unas personas unos líderes importantes acá de la Florida a referirme sobre un individuo que estaba en condición de calles. Uno que estaba en condición de calles venezolano y que había que ayudarlo. Que había llegado y que lo habían mandado en un autobús la migra y lo habían botado en algún lugar de la Florida. Digamos Miami. Miami. Cuando yo comienzo a investigar porque el olfato se le afina en esta profesión yo digo yo necesito hablar con esta persona porque supuestamente acaba de llegar no tiene donde quedarse están recogiendo dinero para ayudar a esta persona y yo llamo este individuo no le atiende a nadie logró atenderme a mí porque le escribí y le dije las ventajas de entrevistarse conmigo para sacar su historia etcétera y comienzo a descubrir que este señor no tenía un par de semanas en Estados Unidos. Este señor tenía un año viviendo en Estados Unidos. Este señor ni siquiera lo había mandado ningún camión de ninguna migra a ningún lugar. Este señor había recorrido medio país dos meses acá dos meses allá insisto no voy a dar información precisa porque estoy investigando este caso. Y cuando comienzo incluso a echar para atrás me doy cuenta que este señor supuestamente no tiene papeles supuestamente ingresó a la frontera tratando de huir del régimen y cuando le pregunto y cuéntame algo ¿dónde estabas? El señor tenía dos años viviendo en México dos años viviendo en Panamá dos años viviendo en El Salvador y comienza a olerse a pescado si ustedes me entienden. Yo no digo que sea un delincuente como tú lo acabas de comentar en ese caso pero sí sé muy bien y mi gran colega Gerardo Sierra de El Salvador me lo ha dicho mil veces las maras salvatruchas cuando se dio el TPS para los salvadoreños las maras salvatruchas vieron allí un hueco para meterse en Estados Unidos y muchas de las bandas criminales de Los Ángeles de California de distintos lugares son bandas de las maras salvatruchas salvadoreñas y sí definitivamente los muchos delincuentes asesinos secuestradores narcotraficantes de Venezuela también están viendo en esto una oportunidad así como lo vieron los mexicanos así como lo vieron los guatemaltecos desgraciadamente el mal siempre busca un hueco para meterse ahora yo estoy de acuerdo contigo con algo que dijiste clave cuando yo escucho ese tipo porque lo voy a decir como lo siento ese tipo ese muchachito que no sabe ni nada de la vida venirnos a decir que viene un camión lleno de asesinos y que Estados Unidos en dos años no va a ser ese pobre hombre no sabe en dónde se metió porque Estados Unidos no es Perú Estados Unidos no es Chile y tú lo comentabas al principio el imperio de la ley en este país se cumple tú te resbalas a la primera y hasta ahí llegaste tú asesinas a alguien y si tú lo haces en Texas tú tienes dos opciones pena capital pena de muerte o cadena perpetua aquí no es que tú le vas a pagar a un oficial de la cárcel para que te escapes entonces si es cierto y si ustedes querían que un periodista hablar y denunciar a esto públicamente sí hay que denunciarlo públicamente hay delincuentes que están tratando de entrar a los Estados Unidos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para denunciar y para evitar que estos individuos cometan fechorías ¿cómo podemos evitarlo? ok lo he explicado en nuestros países como en Chile o como en Perú ustedes siempre las personas que a ver si yo llego a una condición de vulnerabilidad yo llego con un grupo de personas y yo veo que hay uno de ellos que pareciera ser yo no voy a hacer nada porque yo no he visto que haya cometido ninguna fechoría pero en el más mínimo momento que yo identifique que esa persona cometió un delito contra otro aquí en Estados Unidos hay una cosa fundamental el principio de confidencialidad hay una página que se llama Crime Stoppers es algo así como decir que los los que detienen delitos Crime Stoppers y sería bueno que luego lo coloquemos en las redes esa página es totalmente anónima una vez que uno coloca la información en Crime Stoppers o incluso nos llama a las autoridades donde uno se encuentre miren yo no quiero dar mi nombre yo soy un inmigrante yo incluso llámene de un teléfono público si ustedes quieran y dicen miren un señor que se llama tal acaba de cometer este delito y yo no quiero ser identificado ni que esa persona sepa que fui yo con eso hiciste tu trabajo eso es todo lo que tienes que hacer se los dije en Chile se los dije en Perú no dejen que los delincuentes les dañen su gentilicio no dejen que nos vean mal en estos países por miedo porque ese es el problema nosotros los venezolanos tenemos miedo a que seamos atacados porque es la costumbre en Venezuela la venganza pero cuando estamos en países donde sirve donde funciona la ley la manera de hacerlo es esa Crime Stoppers en mi caso a mí no me tiembla el pulso para salir a denunciar a alguien públicamente pero privadamente les aseguro porque lo he hablado con autoridades policiales ellos respetan 100% la confidencialidad importantísimo ¿cómo pudiera en todo caso Estados Unidos filtrar la entrada de personas al país? wow esa es la mejor pregunta del día porque es la más difícil además tendría que haber una reforma migratoria bipartidista cosa que no va a ocurrir por eso que estamos tan mal en la cual se determina un sistema de migración por méritos por ejemplo Canadá si yo entiendo que en Estados Unidos no hay mano de obra para la agricultura y yo necesito un millón 500 mil personas que puedan ingresar al país para trabajar en el campo entonces yo debería abrir una plaza para esa capacidad y bajo unos criterios pruebas médicas para identificar que no tengan enfermedades antecedentes penales de sus países etcétera etcétera así sea mano de obra no calificada entonces si yo coloco un sistema abro un sistema migratorio que me permita cubrir mis necesidades y que se establezca por mérito yo dejaré que entre lo mejor desde aquel que te va a trabajar en Wendy's hasta aquel que te va a trabajar en la NASA eso lo hacen prácticamente todos los países del mundo en Europa en Alemania son así en Canadá son así y nadie critica a esta gente y en Australia Australia es el mejor ejemplo Australia se ha hecho una gran y poderosa nación por establecer un sistema por méritos de migración y cuando digo por mérito no es aquel que estudió fíjense que se los dije puede ser mano de obra no calificada pero yo quiero que el que entre a trabajar en el agro o el que entre a trabajar para cortar grama o el que entre para trabajar en no sé qué en electricidad básica pues tenga al menos yo una trazabilidad para identificar de dónde viene ese individuo y corroborar que ese individuo está siendo o es quien tiene que ser eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos mientras no lo haga el país va a estar colapsado y si estamos si no en la peor en una de las peores crisis migratorias de la historia de este país no lo podemos mentir ah no podemos mentir antes veíamos estas caravanas de salvadoreños centroamericanos mexicanos ahora no ahora la gente te viene desde Chile ni siquiera de Chile la gente te salta el charco desde incluso África desde países del Medio Oriente se van a América Central y suben tú tienes haitianos Liban tienes de todo afganos todos tratando de ingresar aprovechando una de las peores crisis creadas por la política porque esto no estaba ocurriendo con la administración anterior esto está ocurriendo con esta administración que insisto entiendo que se necesita mano de obra que no se cuenta con la que no tiene el país bueno ordena las ideas controla lo que puedas y permite que pasen lo que tienen que pasar ¿crees que se le ha escapado las manos a la administración Biden esta política migratoria? totalmente total y rotundamente la política de fronteras abiertas ha sido algo que se los comió vivos y lo peor vete y compáralo con la crisis de fentanilo de las drogas de metanfetaminas y compáralas con el tema de la frontera porque una de las falacias que existen es que si tú hicieras la frontera el tráfico ilegal aumenta y no es así es todo lo contrario si tú abres la frontera el tráfico ilegal del tráfico humano prostitución trata drogas etcétera se triplica se quintuplica porque al estar abierto es mucho más fácil para aquellos que tienen mafias poder manejar este flujo enorme de personas hasta los Estados Unidos ¿tú crees que si Trump continuara en el poder esto sería distinto? Totalmente totalmente y yo he sido un crítico de Trump aquí en tu programa pero creo que en términos migratorios totalmente distinta sería la realidad y insisto yo no estoy en desacuerdo con la entrada de mi gente al país me encantaría que todos pudiésemos ingresar y que pudiésemos vivir aquí en paz ilegalmente pero sí la respuesta es sí es que vámonos al ejemplo concreto ¿ustedes saben cuál es el presidente que mayor deportaciones ha cometido ha hecho en la historia? seguramente más de uno piensa que es Trump ¿no? fue Barack Obama es el que mayor cantidad de inmigrantes ha deportado ahora ¿ustedes saben cuál fue el presidente que logró controlar y disminuir en 50% el ingreso indocumentado de personas a Estados Unidos? Trump y no fue por la construcción del muro porque les cuento que este muro se está construyendo desde la era de Clinton Bush Obama construyó partes del muro Trump las construyó y bueno ahora resulta que no sé si ustedes lo saben está este famoso muro y están quitando paneles para que la gente pueda ingresar con facilidad entonces sí definitivamente las medidas migratorias que se establecieron en su oportunidad tuvieron un efecto directo en la cantidad de personas que ingresaban eso era bueno para el país no lo sé porque otra vez el país necesita inmigrantes el país necesita mano de obra que no tiene aquí el problema sigue siendo no en si debo dejar o si no debo dejar el problema es cómo hago para suplir las necesidades de mi país es decir de Estados Unidos permitiendo que ingresen no sé dos millones de personas al año con unas condiciones con un control y con un orden que eso es lo que no existe y por no tener ese orden estamos viendo a delincuentes ingresar no es nuevo ojo no es nuevo esto es una crítica vieja cuando Trump era precandidato presidencial que ni siquiera existía la posibilidad de que un venezolano te cruzara el río grande Trump lo decía por esa frontera te entran violadores te entran traficantes te lo dijo muchas oportunidades él lo decía y él se refería en esa oportunidad a los mexicanos que es una crítica muy fuerte de la comunidad mexicana diciendo estás promoviendo xenofobia ¿por qué lo vas a decir? y estuvo muy mal que él se refiera a los mexicanos en nuestro caso es igual por eso es que cuando me tocó decir si están ingresando delincuentes venezolanos dije como han ingresado los salvadoreños los guatemaltecos los mexicanos todo aquel que es delincuente y que ve otra vez un hueco un orificio para meterse lo va a hacer sea la nacionalidad que sea sí aquí te ha preguntado una persona varias veces ya que estamos hablando de Trump y te pregunta ¿vuelve o no Trump? bueno yo no creo es difícil creerlo bajo la realidad en la que se encuentra Trump ahora pero les cuento algo Trump tiene una base de electores de aproximadamente dura 50 millones de electores la última 50 millones la última vez votaron 75 millones de personas por él y si no hay otro candidato republicano que le compita a Trump que le ronque los motores a Trump Trump va a ser el candidato de nuevo y si es Biden y si es Biden el candidato demócrata tendremos al catire de nuevo en la Casa Blanca ahora Trump está pasando por una de sus peores circunstancias legales y jurídicas como nunca en la vida yo creo que es un golpe muy fuerte y en paralelo hay un hombre que está tomando una fuerza importante que es Ron de Santis así que probablemente el próximo Trump moderno más estudiado más político pueda ser Ron de Santis yo dudo que el presidente Biden pueda ganar una reelección aunque los números no están tan mal pero no creo que pueda no creo que esté en condiciones pero tampoco estoy tan seguro de que Trump pueda llegar a ser nuevamente presidente vamos a esperar a las elecciones de noviembre de medio término a ver qué ocurre pero sí muy difícil lo veo muy puesto arriba definitivamente que Biden o cualquier otro candidato demócrata porque no hay sabes no hay figuras en estos momentos no hay no hay incluso ya se está comentando acá en Estados Unidos el tema de Nancy Pelosi Nancy Pelosi la jefa del Congreso y ella aparentemente ya le está pidiendo una mujer muy mayor tiene más de 80 años le ha pedido al presidente Biden que le dé la embajada de Inglaterra perdón de Italia una manera de retirarse obvio tiene toda su vida en la política y tiene los méritos por cierto para poder retirarse allí pero eso creo que es un preludio de lo que se espera que pase en noviembre y eso lo sabe el partido demócrata está muy delicada la situación yo respeto por ejemplo mucho a Charlie Christ que es el candidato demócrata a la gobernación de Florida lo conozco personalmente converso con él frecuentemente y sé que es un tipo serio pero más allá de Charlie Christ y tres cuatro cinco otras figuras que respeto particularmente la cosa no es no es tan fácil para ellos pero ojo hay un cargo que a mí me tiene muy interesado Marco Rubio se está jugando su reelección en el Senado pero las encuestas dicen que Val Demings que es de Orlando y es demócrata ella podría quitarle fácilmente el Senado a Rubio y esa es una jugada magistral si eso llega a ocurrir y wow eso sí va a cambiar definitivamente muchas cosas de cara al tema del apoyo a los hispanos en América Latina etcétera así que veremos porque tampoco no solo los demócratas están en riesgo del lado republicano me parece que el cargo que está corriendo mayor peligro en este momento es el del Senador Marco Rubio Benmir muchas gracias como siempre por esta conversa que tenemos todos los martes ya veremos que como que comentarios de esto que hemos conversado en la mañana de hoy seguimos en contacto gracias Sergio dame 30 segundos para decir esto para hacer como dicen aquí summarize número uno queremos que nuestra gente esté a salvo sea en Venezuela o sea en Estados Unidos si vas a venir acá busca información busca información oficial vete a organizaciones no gubernamentales pro inmigrantes que no cobran ni un centavo para asesorarte cuidado si vas a hacer movimiento a un país como Estados Unidos piénsalo bien y establece primero tu seguridad y la de tu familia y cuando veas o cuando hayas emigrado y hayas visto que en tu círculo hay individuos que están rompiendo la ley crime stoppers yo cuando ya salga del live yo voy a escribir allí crime stoppers para que ustedes puedan buscarlo y lo tengan a mano al fin y al cabo para aquellos que viven en Miami la página es crime stoppers 305.com igualmente hay un número telefónico pero es más fácil quizás por vía vía web o vía en línea crime stoppers 305.com correcto para el caso de Miami cada ciudad tiene el suyo pero ustedes sencillamente colocan crime stoppers en Google y dependiendo de la ciudad le va a aparecer pueden llamar a la policía y créanme todos los policías me dicen lo mismo los hispanos tenemos miedo a denunciar por nuestro estatus migratorio y creemos que vamos a tener una consecuencia no hay todo lo contrario si yo me convierto en un ayudante de esta gente es todo lo contrario así que cuidemos nuestro gentilicio cuidemos nuestra presencia yo quiero que cada vez que yo salga a la calle diga mira ese señor es un venezolano que respeto que suma a la comunidad que es un elemento fundamental importante para la comunidad en general eso es lo que espero de ustedes también de todos los que estemos conectados donde estén que cuando salgan no sea cuidado con ese que se me va a robar cuidado con ese que tiene unas costumbres un poco raras no yo quiero que sea ese venezolano que tanto soñamos y por el cual por el cual hemos trabajado tan duro dentro y fuera del país no podemos permitirnos no podemos hacerlo ya perdimos un país ya nos están atacando por la xenofobia en otros países con razón les digo yo entiendo cuando ocurren estas cosas no las justifico pero yo entiendo cuando ocurren estos ataques porque la gente está asqueada de todo lo que les ha tocado vivir y ser atacados hay que entender eso también pero no permitamos que esto continúe nosotros como venezolanos tenemos el deber de detener a los individuos que nos están dañando las puertas nos están cerrando las puertas en todos y cada uno de nuestros países un abrazo para todos y como siempre que Dios me los bendiga amén 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 gracias gracias a Vladimir por el contacto un fuerte abrazo para aquellos que me están viendo por Instagram yo dejé colgado allí o publicado es Crime Stoppers falta una S de todas formas para que tengan una idea Crime Stoppers 305.com un poco lo que hemos hablado con Vladimir para hacer denuncias anónimas pero importante que si usted tiene puede corroborar que esa denuncia es cierta pues hágalas sin temor fuerte abrazo así es otro para ti feliz día para todos gracias